Mis espaldas, estamos en Villa Carlos Paz, esto es la parla turística de la provincia de Córdoba, lugar donde ha nevado de manera intensa. Empezó la nevada en la madrugada de hoy alrededor de las 2 de la mañana y se extendió hasta cerca de las 8, 9 de la mañana. Uy, imagínate que a esta hora, ¿qué hora es? Casi las 8 de la tarde y todavía sigue acumulada la nieve. Es decir, que ha nevado demasiado. Desde el 2007, que no se daba un tipo de nevada así, tan intensa, fue el 9 de julio de 2007, donde se estaba realizando un acto patrio organizado por la provincia, justamente aquí en Villa Carlos Paz, donde empezaron a caer importantes cantidades de copos, pero como fue hoy, no se da hace muchísimos años. Claro, disculpa que te interrumpa, porque yo te iba a preguntar, porque hace poquito también, Carlos, yo tengo entendido que en Carlos Paz específicamente es más común que en invierno haya nieve que que no haya. O sea, es más común que haya que no. Pero hace poquito también hubo unos años atrás algo de nieve que amaneció, me acuerdo. ¿Sí? Es cierto, es cierto, pero no se acumuló así como hoy. Claro, hoy se acumularon prácticamente 7 centímetros. Es muchísimo para esta zona. Tener 7 centímetros de nieve es prácticamente una pista de esquí, te digo. Sí, literalmente hablando, pero sí, hace unos 3, 4 años se dio una nevada también, pero que no alcanzaba a acumularse, sí se juntaba sobre los techos de los vehículos y demás, pero no de esta manera. Sí hubo una en Carlos Paz en el 2010 también, que fue bastante fuerte, pero la que se recordaba con mayor intensidad fue la del 2007, y esta ha superado en este caso. Jorge, dale, dale, mostrános, mostrános, mostrános. Vamos a tratar de caminar un poquito, a ver si se puede percibir, mirá. Yo creo que tenés que... Qué lindo. Qué bueno. Muy bien. Agarra un poquito, Jorge, agarra un poquito la mano que queremos ver. Asúmen aquí. Mirá, 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 acá vamos, para, 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 vamos a ver. Mirá, el muñeco no voy a quedar, pero de esta manera vos agarrás. No se puede. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Parece del congelador, ¿eh? Pero nos hay que ir. Pero mirá, sí, está para hacer un farnecito bien cordobés acá. Exactamente. Ahí me gustó, Jorge. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves cómo se ha acumulado ahí una parte de arriba de los arbustos? Sí. Fíjate, mirá, arriba de los arbustos también se ha acumulado bastante nieve, pero ya calculá que va a pasar 12 horas prácticamente. Claro, claro. 12 horas. Fíjate la cantidad de todavía que queda. Mirá, esta es una vivienda, ahí está la pileta. Tirate. La pileta, ¿notas? Mirá. Ahí sí, ya quedó, ya quedó congelado, ¿eh? Acá está para hacer culipatín, te digo, ¿eh? Sí, exactamente. Jorge, te iba a preguntar porque nos llegaban imágenes a nosotros, bueno, de Carlos Paz, por supuesto, la cumbrecita, actas cumbres, esos son lugares comunes. Pero lo que sorprendió fue Córdoba capital, ¿no? La ciudad. Exactamente, sí, Córdoba capital realmente anebo muchísimo, muchísimo en la ciudad de Córdoba, no como acá de Carlos Paz o también no como otras localidades. Mirá las sillas, mirá la mesa. Mirá. Esto es una silla y mesa que están puestas afuera. Sí. Mirá. Acá le vamos a poner, ¿eh? Mirá. Claro. Mirá. Claro. Jorge. La R de Rolo, mirá. Ahí está. Ah, maestro, ¿eh? De Racing. Jorge, soy Pablo Rochi, un placer, un gusto. Escuchame. A ver, cada vez que cae nieve, la verdad que sorprende, llama la atención y es una alegría, pero también trae algunas complicaciones, ¿no? Sí, evidentemente, sí. Mirá, vos calculás que Córdoba no está preparado para esta cantidad de nieve, ¿no? Y esta mañana hubo muchos automovilistas que querían sacar el vehículo de su cochera o algunos que duermen el vehículo afuera y tenían miedo por rebalar porque, vos imagínate, siete, ocho centímetros acumulados de la nieve que ustedes están viendo allí. La verdad que da miedo a las personas que no están acostumbrados a esto, ¿no? A manejar la nieve, claro. ¿Y hubo cortes de luz? Claro. Hubo, sí, exactamente. También hubo algunos cortes de luz en distintos sectores de la provincia de Córdoba, en la zona del Valle de Punilla. Se dieron también cortes importantes, vos imagínate, con el frío que hacía. A esta hora, ustedes quieren saber qué temperatura tenemos aquí. A ver, por favor, por favor. Decirlo. Mirá, mirá, yo te voy a mostrar con una seña directamente. Así. Cero grados a esta hora. Cero grados. Jorge, con esa temperatura, Jorge, el cucu ni asomó, ¿eh? No, no, oye, el cucu, además de las restricciones, dijo, con esta nevada yo me quedo a ver. No, 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 olvidate. Sí, ¿no? Y fue el boom de los muñecos de nieve que aparecieron por todas partes los muñequitos de nieve, ¿eh? Sí, fue una buena buena imagen. Es más, sí, vos sabés que me encontré uno ahí en la zona del puente central, es el puente nuevo allí que tenemos aquí en la ciudad de Carlos Paz. Ajá. Pero, ¿viste que la mayoría de los muñecos de nieve se caracterizan por ser gorditos, petisos, narigones, ¿viste? Sí, sí, sí. Es el típico muñeco. Tradicional, sí. Claro, el tradicional, pero digo, me encontré ahí en el puente central un muñeco de un metro ochenta, que más que un muñeco de nieve parecía una tortuga ninja. Musculoso, lo hago, ¿eh? Claro, terrible, el que lo armó, el que lo armó terrible, pero sí, apareció un muñeco de nieve por todos los distintos puntos del departamento punilla, y ha nevado de manera intensa, como siempre lo hace también, y seguramente a eso iba la pregunta que recién me hacían, que por ejemplo, en las altas cumbres siempre nieva de manera intensa, y también está cortado a esta hora, sigue interrumpido desde la madrugada de hoy, el camino de las altas cumbres, la ruta E34, que une el Valle de Pundilla con Trasgasierras, y también el camino del cuadrado, que está en la zona de la ciudad de La Falda, hermoso lugar también paisajístico, pero no se puede transitar ese lugar. Por cierto, qué lugar, o qué gente que queremos, adoramos a los cordobeses, ¿eh? ¿Ustedes tienen ese cariño también con los entrerrianos? Porque de Entre Ríos, cada vez que se puede, van todos para Córdoba siempre. Vamos para allá. Es verdad, son gente que muy bien recibidas aquí, y además son un turismo ya tradicional, como la gente de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, son de la gente que viene seguido para la temporada de verano. Claro. Imaginate que se vengan ahora en plena temporada de invierno, con este frío, la verdad que está también para ver. Bueno, pero a ver, si venden cualquier paquete turístico, ahora con nieve, Carlos Paz, explota, ¿te imaginas? Sí, sí, no, el tema, lo único del tema es que hay restricciones, ¿viste? Claro, obvio. Entonces no se puede con las restricciones. ¿Les pasó que nos olvidamos del COVID-19 por un momento? Por eso están algunos convenios, porque hay gente que viene de la industria ortodoxa hacia las sierras, y entonces por ese motivo, por esa razón, también es que los controles fueron... Jorgito, estamos poniendo un poquito de señal, pero te queremos agradecer, te mandamos un abrazo enorme, te estamos escuchando entrecortado, Jorge. Te queremos mandar este aplauso para vos, maestro. Gracias, Jorge. Lo que es Carlos Paz en este día histórico. ¡Aguante, Carlos Paz! ¡Chau, Jorge! Ahí está, en la calle. Un abrazo gigante, chicos, un abrazo grande. ¡Chau, Jorge! ¡Chau, Jorge! Pero qué maestro, Jorge, ahí, con temperatura cero grado, el Vago nos está mostrando lo que es la nieve allí en Carlos Paz, otro de los lugares donde nevó en el día de hoy. Hermoso, hermoso, soñado. Chicos, 19.57 y el tiempo pasa, y nosotros tenemos...